Despejen la zona. Último miembro de los enemigos, vivo. Lo descubrieron y lo siguen. Enceren los defensores. Unición fracasada. Defensores neutralizados. Unión fracasada. Quedan cinco segundos. Victoria de los defensores. Enemigos eliminados. Granada Frag, fuera. ¡La encendida! ¡Activa la encendida! La encendida! ¡No! ¡No! La encendida! ¡No! ¡No! El CEDAX fue recuperado. El CEDAX fue recuperado. El CEDAX fue recuperado.